Debido militante peronista, compañero, ex ministro de planificación federal de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, Mónica, ¿cómo estás? Querida amiga, compañera, y bueno, saludo a toda tu audiencia, a tu equipo ahí. Te recibimos con mariposas, ¿viste? Mariposas multicolores. Sí, conmigo. A pesar de todo, estamos de buen humor, a pesar de todo lo que nos sucede. Bueno, empecemos con una preguntita chiquita, ¿viste? Esas simples. Quisiéramos saber cuál es tu visión de lo que está pasando en el país. ¿En el país? Sí, Argentina. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y tenemos hasta las 8 menos 10, pero después te quiero hacer unas preguntas de energía, privatización y estatización, pero tenemos tiempo, tenemos. Dale, dale, dale. Métale, Loma. No, mira, este es un año electoral, claramente el eje político pasa por lo electoral, más allá de la crisis económica que estamos atravesando, que es de extrema gravedad, producto de la escalada inflacionaria. No podemos hablar de hiperinflación, pero ya cuando tenemos una inflación interanual de tres dígitos, podemos hablar de que es una escalada inflacionaria. Eso hace que el bolsillo de la gente, que la plata en el bolsillo de la gente, es como si te fueran robando plata del bolsillo todo el tiempo. Desde la mañana a la noche, si salís y si sos. Claro, y la gente además se desconcierta, porque no todos entienden el fenómeno, y obviamente, finalmente la política termina siendo la responsable del problema. Y es la responsable del problema, obviamente, ¿no? Pero, y eso genera desconcierto, falta de fe en la dirigencia, bueno, crisis en el movimiento nacional y popular, que es el que tiene la iniciativa política, pero con políticas que no están alineadas con nuestras referencias históricas e ideológicas. El FMI y también la talla ahí, ¿no? Bueno, si hablamos de las causas de la inflación, uno de los motivos de la inflación claramente es el acuerdo con el fondo, que, por ejemplo, te exige la quita de subsidios a los servicios, y claramente, en vez de salir del bolsillo del Estado, es decir, los impuestos que pagamos todos, parte de la factura, sale ahora exclusivamente del bolsillo de todos nosotros. El Estado tiene que emitir recursos para que nosotros podamos pagar, porque el dinero lo emite el Estado. Y eso va a generar un impulso inflacionario mayor. El aumento de la tarifa plena del gas, para los que no adivieron al proceso de que no le quiten los subsidios, va a significar un golpe fuerte al bolsillo de los sectores medios. ¿Hay alguna diferencia, Julio, entre la medida que tomó Macri, que subió 1.600, creo, o 2.000, la tarifa, y la que se viene, se puede pensar que... Si vamos a tarifa plena en el precio del gas, y no te digo que va a ser igual, pero va a tender a ser parecido. Claramente, las tarifas, prácticamente, salvo algún retoque, estuvieron congeladas al año 2018, y como ellos siguen la lógica de los contratos que tienen los servicios públicos concesionados por el menemismo, de que el valor de la energía no está en relación al costo de producción, sino a los valores en dólares que tienen los principales mercados energéticos del mundo. Es decir, nosotros, la tarifa, cuando hablan de tarifa plena, o cuando la Secretaría de Energía Actual, que es muy aficionada, digamos, a plantear como único problema del sector energético el atraso tarifario, como ellos le llaman, cuando hablan de atraso, te dicen, no, desde 2018 la tarifa está congelada. Entonces, se refiere siempre a los valores que estipulan los contratos para el ajuste tarifario, los ajustes estacionales, pero siempre la tarifa tiende a dolarizarse, que sea valer lo que vale en el resto del mundo. Lo mismo nos pasa con los alimentos, fundamentalmente, porque al haber bajado tremendamente las retenciones, en algunos casos desaparecidos, el aceite, las harinas, la carne, dado que las vacas y los pollos comen, y los cerdos, maíz, que esencialmente la dieta básica está en base a maíz, evidentemente eso hace que se traslade el valor en dólares de los alimentos a los valores de mercado internacional y no al coste de producción en la Argentina. Y lo mismo pasa con los combustibles, con el transporte, que aumentan permanentemente, YPF es la primera que hace punta, por eso es muy difícil. Nosotros no recuperamos YPF para que sea líder en el ajuste de la tarifa de la nafta, sino justamente para que sofrene las voluntades de las petroleras privadas. Lamentablemente ese rol está muy distorsionado. Sí, cuando lo escuchaba hablar, Julio, discúlpame esto nada más, esto, es un servicio público, porque la gente no puede elegir, y esto hablábamos al principio con Marcelo, no es que dice, ah, bueno, a Edesur, me voy a otro lado. No, son servicios públicos y son estatales por raigambre constitucional, porque todos estos días de toda esta ensalada que se hace contra Edesur, que lamentablemente va a volver a deprimirse la demanda y la queja y fundamentalmente la voluntad política de recuperar ese contrato, de rescindir un contrato que está incumplido, ya estaba incumplido en el 2014 cuando yo lo quise rescindir, cuando vuelva la energía y, bueno, viene el más fresco y todo se olvida, el que le volvió la luz en la casa, bueno, y el gobierno que no tiene muchas ganas de avanzar, y Edesur que, bueno, en él que es la titular, chocha de la vida porque le va a permitir vender y rajar de acá. Estaba pensando eso, ¿cuánto van a tener? Tengo que hablar de que la empresa no puede ser nacionalizada, como dicen esas estupideces. Edesur es una compañía privada, lo que nosotros debemos hacer es rescindir el contrato, resolverlo por su incumplimiento, y, por supuesto, quedarnos con todos los activos físicos de la empresa porque son todos del Estado. Inclusive esos localcitos que dicen Edesur son nuestros, porque todos los locales de Segui y demás quedaron para ellos. Después se debatirá en el debate, pero nosotros no. Si nacionalizáramos Edesur, como dicen algunos estúpidos, lo que haríamos es quedarnos hasta con las deudas de Edesur, entre ellas la que le debe a Camesa, que es monumental. Si, encima tendríamos que pagar como Estado. No, 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 no. Que se lleve su empresa, su basura institucional, que no sirve claramente para nada, y nosotros nos ocorriamos con lo que es nuestro, que es el servicio, y las redes, y la infraestructura. Quería decirte, justo en el momento que hablaste vos antes, que esto pasa porque nosotros nos alejamos desde ya del primer día, desde el día siguiente de las elecciones paso del 2019, cuando Alberto dijo que el dólar a 60 estaba bien, bueno, ahí inmediatamente nos alejamos de la doctrina peronista. Que bueno, Alberto nunca hace una reivindicación de su ideología peronista porque claramente no la tiene. Y fíjate, entre otras cosas, la locura en la que estamos inmersos, que él no es peronista, no le gusta el peronismo a Malfonsín y a todas estas modalidades socialdemócratas, claramente, y es el presidente de nuestro partido. Es cierto, es cierto. Todo es muy loco, todo es muy loco. Y además lo fue proscribiendo una lista que encabezaba Alberto Rodríguez Sá, donde había muchos compañeros y conocidos y amigos, Gabriel Mariotto, Lali, un montón de compañeros que estaban ahí, que quedaron proscriptos por Alberto y la pandilla que quedó en el PJ. Bien, la constitución del 49 tiene un artículo que es fundamental, que es el artículo 40. El artículo 40 de la constitución del 49 dice, pero con absoluta y meridiana claridad, que el comercio exterior, ahí estamos hablando del precio del aceite, de la harina, del chancho, de la vaca y del pollo en la mesa de los argentinos, que el comercio exterior es monopolio del Estado nacional y que los servicios públicos son propiedad del Estado inalienable, que no puede, digamos, venderlo, no puede ceder el dominio, porque está prohibido por la constitución, inclusive la del 94. En la del 94 no decía que no se podía privatizar el servicio, pero no la empresa, no el recurso, no la infraestructura. Bien, y ahí está el problema. Nos alejamos de nuestros paradigmas institucionales, ideológicos del peronismo, claramente. No estamos hablando de un libro de 5.000 hojas, estamos hablando del artículo 40 que tiene 10 renglones. Y termina diciendo el artículo 40 que el resto de la economía será libre. Es decir, vos como periodista, yo como arquitecto, Lali como abogada, cada uno puede ejercer su profesión con la absoluta libertad. Lo que no puede hacer es constituir monopolios para quedarse con alguna actividad determinada, como puede ser la información, la justicia, la educación, la salud... O las obras de construcción, por el caso mío que soy arquitecto. Para dar el ejemplo de nosotros. Bien, esto es un artículo que es núcleo duro y nosotros como peronistas deberíamos defenderlo a muerte. Muchos te van a salir con que bueno que el IAPI en su momento fue fuente de corrupción, que las cosas no se hacían como se debían. La verdad que no hay por qué recrear el IAPI para administrar el comercio exterior. Yo sueño y pienso con la administración del comercio exterior donde estén representados los trabajadores, porque el peronismo es el partido de los trabajadores por excelencia, no le podemos regalar a los trabajadores al trotskismo, porque en la Argentina, y no tengo nada, estoy hablando mal del trotskismo, digo, no pueden tomarnos lo que es la columna vertebral de nuestro movimiento, tal cual lo decía quien lo conducía. Los trabajadores, los productores, que también son perjudicados por las ocho o nueve empresas exportadoras, las ocho hermanas que le llaman, que son las que se quedan con la plusvalía de la producción agrícola ganadera argentina, esencialmente, y de otras producciones, pero esencialmente de la agrícola ganadera, y se van a quedar con la plusvalía del gas también, cuando lo exporten a Brasil, y bueno, ¿por qué? Porque la plusvalía de la producción nacional que se exporta al exterior es de todos los argentinos, y no es un paradigma socialista lo que te estoy diciendo, es como lo que decía el derecho romano, la administración del comercio exterior debería ser que le toque a cada uno lo que le corresponda, y para eso debemos tener una administración del comercio exterior plural, digo plural, de actividades, productores, trabajadores, bueno, la oposición, y el partido oficialista gobernante. Y ahí determinar de qué manera esa plusvalía se reinvierte en infraestructura que beneficia a las grandes mayorías nacionales, como puede ser vivienda, yo veo que inauguramos 100 viviendas, mirá, nosotros cuando asumimos, había un déficit de 3 millones de viviendas, estoy hablando de año 2003, te voy a dar un dato que puede ser negativo para nosotros. Construimos 2 millones de soluciones habitacionales, quedó 1 más 3 más, porque la Argentina tiene una población en crecimiento, y obviamente la gente no es multimillonaria y el crédito no es accesible, con lo cual lo único que hicimos fue construir 2 millones de viviendas, pero no logramos bajar el nivel de déficit de habitación. Por eso hay que, yo en ese sentido, el plan Procrear no me pareció malo, pero dije que dejaba una ventana para, en su momento, cuando lo sacamos, que dejaba una ventana para que el que viniera le pusiera un sistema indexatorio que lo hizo inalcanzable, y no solamente inalcanzable, sino una cruz, una tortura y una maldición para aquellos que tomaron el crédito UBA. Bueno, Julio, nos estás dando una lección, yo te estoy escuchando, a los dos te estamos escuchando atentamente, pero antes de que, quisiera decirte algo, vos estás hablando de doctrina, estás hablando de historia, de memoria, decisión política y gestión, y yo creo que personalmente, eso yo no lo estoy viendo hace mucho, en nuestro país, porque supuestamente... Por lo menos ocho años. Claro, por lo menos. Yo te diría que a partir del 2012 entramos en un... Cuando se hace la devaluación, en el 2014, ahí cambia el sino económico y se dolariza el precio del gas, impulsado por Galucho, y el ministro de Economía, yo no digo que lo haya hecho de mala fe, Axel, pero, digamos, se torció el rumbo que había iniciado el padre de los superávit gemelos, de comercial y fiscal, y de superávit de balanza, o sea, que exportemos más de lo que importemos. Bueno, ahí se quiebra. Cuando vos devaluás, además se produce una transferencia de riqueza del sector más pobre a lo más rico, claramente. Bueno, ahí empezó, esto lo está diciendo casi todos los días Moreno, yo coincido de muchas cosas con él y de otras no tanto, pero en eso le doy absoluta razón. Y ya en el 2012, cuando desde el Ministerio de Planificación dejó de tener el control del sector energético, bueno, nos encontramos que no pudimos, por ejemplo, porque vos me podías preguntar, ¿y vos por qué no rescindiste el contrato de Edesur y el contrato de Denor? No, no te pensaba preguntar. Porque Denor, digamos, el servicio es un poco mejor, pero la lógica es tan perversa como la de Edesur, está claro. Y además, siempre la zona norte ha tenido una infraestructura de mejor calidad, porque ahí están los más ricos. Inclusive eso, esa lógica también se siguió, o durante la dictadura militar, Segba, que estaba, que era la compañía nacional, vos pensás que no invertía más en la zona de los varios ricos, pero también lo hacía. Pero no se había entregado el servicio, y fundamentalmente la forma de ajustar la tarifa. O sea, Néstor había algo que odiaba de la economía y decía que eso le quitaba al poder político la conducción económica, que es la indexación. Y con la indexación viene siempre de la mano, por un motivo u otro, o por el endeudamiento, o por el crédito con el fondo, viene la inflación. Y ahí viene la pobreza y la indigencia. Y la desocupación, que es lo que estamos viendo, que vamos a atender a eso en estos tiempos por venir, si no se resuelven algunos temas claves que están en el acuerdo con el fondo, y que así es un barril sin fondo que no nos va a dar ninguna posibilidad, ni expectativa, ni perspectiva de progreso. Yo te digo, el tema del fondo coincido, así como tengo también muchas diferencias con Máximo en algunas cosas, pero cuando él renunció, lo planteó y lo advirtió que el acuerdo con el fondo nos iba a traer problemas muy graves de sustentabilidad, de la deuda, de desarrollo, de crecimiento, y de crecimiento de la pobreza y la indigencia. ¿Alguna expectativa en relación a las PASO ya para ir redondeando? ¿Qué PASO que yo supongo que van a haber? Yo soy medio como optimista, ¿Las PASO? Mirá, hoy le decía a unos colegas tuyos que nosotros, lamentablemente, no estamos en tiempo, por los tiempos electorales, de generar una interna y normalizar el partido. El partido, por más que tenga un presidente en la provincia de Buenos Aires, que es Máximo, y ahí le corre la generación de la ley, también es producto de un acuerdo de mesa chica. No hubo una elección, no hubo una votación, que transparentara y le diera al PJ la institucionalidad que necesitamos nosotros para poder conducir un Frente Nacional de Liberación, que es lo que yo planteo que hay que hacer. Hay que juntarse con el resto de las fuerzas populares y plantear un Frente de Liberación Nacional como el que está igual al que planteó Perón en el año 72. No igual en los contenidos, no igual en, digamos, en los objetivos, pero cuando vos ves el grado de entrega del patrimonio nacional, el grado de pobreza, de indigencia, la precariedad de las relaciones laborales, etcétera, etcétera, evidentemente, si no se da un giro de 180 grados, vamos a entrar en una espiral de violencia muy jodido, cuyo principio fue el atentado a la vicepresidenta, no tengas duda de eso. Eso no tiene, si no se cortan las persecuciones de la política y de las embajadas extranjeras a través de la justicia contra los dirigentes populares. Si no hay una investigación seria de un intento de magnicidio y si no se constituye un Frente de Liberación Nacional con objetivos liberadores, entre ellos la administración del comercio exterior, ¿de quién tiene que ser? Los servicios públicos, ¿quién lo tiene que administrar? Porque si lo reducimos a Ede Sur y al corte de un millón de personas o 250.000 usuarios que hubo en todos estos días, de los 15 a 20 días, no vamos a encontrar la solución del problema. Es más, va a pasar lo que te dije al principio, que, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando pase, cuando venga el fresco, todo el mundo se olvida, vuelve la luz y es como el dolor de muela, va al dentista, te lo saques, no te acordás cómo te dolía la muela. Marcelo Boracino, el dolor no tiene umbral. Te quiero hacer una pregunta, dale. Hola Julio, buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ya que hablamos un poco de las PAS y demás, Julio, ¿vos quién considerás que debería ser el mejor candidato, ¿no? El mejor candidato del Frente, del nuevo Frejuli sería... Mirá, Marcelo, es una buena pregunta y prácticamente voy a dar a continuidad lo que me había preguntado antes Mónica. Con lo cual, las dos preguntas son distintas, pero tienen tal vez una respuesta igual. Bueno, en realidad, el mejor candidato es el que elige al afiliado peronista o el adherente a cualquiera de las líneas que se conjuga en el movimiento nacional y popular que lidera el peronismo, claramente, o debiera liderarlo. No lo lidera, te digo lo que decía anteriormente, porque el partido no tiene autoridades transparentes, no son representativos. Y ese motivo, esa falta de representatividad de los candidatos, como pasó en el 2021, está claramente en el dedo. Y así como pondré a Cristina en un montón de cosas, el dedo de Cristina en el armado de lista, y ella misma lo ha reconocido hasta públicamente, se ha equivocado casi siempre. En la elección de Scioli, con la elección de Salini como vicepresidente, que fue un periodo en Córdoba de la peor manera. Bueno, la del 2021, que es la de medio término, para no irnos más atrás. La del 2021 y la de medio término, todos listas armadas por Cristina. La del 2017, armadas también por Cristina, y con una fuerte inclusión que hizo, alguien con la exclusión de coincidió en casi nada, pero lo reconozco como compañero, que es un grandazo, que se fue por afuera. No se fue por afuera, pero respondía tal vez a otros intereses, pero también se va por afuera cuando no se generan las condiciones para que todos los compañeros estén adentro. Y cuando se utiliza el dedo. Cuando de repente, en Mar del Plata se querían presentar cinco listas de candidatos, y te terminaban bajando a cuatro para que quede la de la amiga de Máximo, la preferida de Cristina, o en Mendoza, que el peronismo con Fernández Zagatti tuvo la peor derrota de la historia. Y no tengo nada contra la compañía, me parece muy valiosa, pero tiene que revaliar títulos y honores en elecciones para poder... Bueno, vamos a las PASO. Si en las PASO no se pueden presentar todos aquellos que quieran jugar dentro del peronismo y dentro de los lineamientos ideológicos básicos del peronismo, en un frente que genuinamente esté conducido, pero el peronismo no como ahora, tal vez Cristina podría ser la que lo conduzca, claramente, si ella decide hacerlo. Y bueno, y todo el que quiera presentarse tiene que poder presentarse en tanto y en cuanto, obviamente, si no tiene piso de representatividad territorial, obviamente no va a ganar. Si no, lo que va a pasar es lo que pasó en el 2021. Que muchos, como yo particularmente, nos quedamos en la casa y nos fuimos a votar porque los candidatos no nos contenían en absoluto y veíamos una derrota fenomenal. Yo, la verdad, cuando terminó a las 18, termina el promicio, me hice una fuerte autocrítica. y me parezco, digamos, vuelvo, no quiero parecer a ser que estoy contando a trojistas, pero me parezco a trojistas y cuando peor, mejor. No fui, soy nacional en eso. Y cuando vi que éramos cuatro millones, me di cuenta que no me había equivocado. Porque, fíjate vos, que eres lo que más se habla. Lo que tenemos que posibilitar en términos prácticos, en términos de libertad, de quien se quiera presentar, se presente, que los compañeros vayan a votar. y para eso es necesario que haya absoluta libertad, plena libertad, se quiera presentar a Capitalitz, a Mora, a Finfran, el que quiera, jugar, que juegue, y todos lo votaremos. Y nos sentaremos en una mesa previamente, una vez que esté en toda la lista presentada, que es el previo a alargar la campaña electoral cada uno, y haremos un acuerdo claro, en ese sentido, si se produce eso, que esté en todos, que ninguno quede afuera, que nadie vaya a jugar después la general en contra porque perdió. Que estemos todos juntos para que el que ganó la PASO, y todos lo vamos a ir a votar. Porque somos peronistas, porque no somos estúpidos. Porque tenemos experiencia política, hemos sufrido 18 años de proscripciones, tenemos 30.000 desaparecidos, es el único partido realmente que se ha moldado en la fragua de la lucha, de la pelea, de la persistencia, y del respeto a sus líderes y conductores, como Perón y Néstor. Bien, Julio, y el peor, la última pregunta sería, ¿cuál sería? La describo. Claro, la última sería, ¿cuál es el enemigo más difícil para enfrentar? Porque el neoliberalismo siempre se junta, bueno, no tiene nada que perder, siempre tienen para ganar y demás, pero de los candidatos visibles que hoy vemos, ¿quién sería el más difícil, el más complejo? Te digo clarito, si en la PASO, el candidato que gane, más, sumado a los que no ganen, en el caso nuestro, no sacamos más del 40% de los votos, el gay model, ¿no? porque ellos, en esa circunstancia, en ese escenario, se van a unir todos contra nosotros, pero se van a unir todos desde su condición de clase, o sea, el votante se va a unir en contra nuestra, que es lo que pasó históricamente. Por algo Lanús se, porque Balotas es una institución de origen francés, pero el que la pone en la, para joder a Perón en el 72, fue Alejandro Agustín Lanús, y que era el presidente de FACO. Es un invento de los liberales. Bueno, Julio, mucho que hablar todavía, pero ya se nos, ahora sí, hoy hablaste, pero me pareció buenísimo. Dos cositas últimas. Ya que hablaste de liberación nacional, después, en forma personal, te voy a pasar el tema del movimiento de liberación nacional de mi país, y del Frente Amplio, y de cómo todo el tiempo, con el tema de, de que se juntan los colorados con los blancos, que es un sistema de votación, tanto, y que nos dejan solos a los del frente, bueno, la última vez, siempre ganábamos, pero la última vez nos fue mal con la calle Po, el blanco, pero, este, fuiste muy claro en todas tus apreciaciones, y yo te lo agradezco muchísimo, y bueno, como siempre, te llegará el corte para que lo podamos difundir, y nosotros mismos lo vamos a difundir entre todos los compañeros. Así que, que tenga que... Bueno, pero no ha sido demasiado pesado. ¡No! ¡Para nada! ¡Para nada! la locura